Hola incomparables y bienvenidos a un video más de Tigres Femenil. Cathy Martínez nueva jugadora de América Femenil. Y la razón por la que se fue de Tigres. A través de este video, Tigres Femenil se despedía de Cathy, mostrando algunos de sus goles y momentos emotivos que pasó al lado de sus compañeras. Escribían, gracias Cathy, por tu entrega y por haber portado con orgullo la playera de Tigres. Era cuestión de tiempo su fichaje, en cuanto se le vio en Coapa portando sus nuevos colores. Expresó sus sentimientos a través de una carta, recordando su llegada a Tigres Femenil. Su primer gol como profesional, la primera vez que llenaron el estadio y el primer campeonato. Se despidió de su familia, su ciudad, sus compañeras, de los incomparables, de todos aquellos que estuvieron presentes, creyendo juntos, construyendo una historia. Me llevo mis ilusiones y mis sueños conmigo. Gracias por tanto cariño. Gracias Tigres. Gracias incomparables. Los llevaré por siempre en mi corazón. Y ahora ya es oficial, Cathy Martínez es nueva jugadora de América Femenil. Mediante Twitter América Femenil escribía, Tu llegada está llena de historia. El águila aterrizó en el nido, con más garra que nunca. En entrevista dio sus primeras palabras, estando entusiasmada y feliz por un nuevo reto. Dijo estar nerviosa por conocer su nueva casa, pero estar al mismo tiempo sorprendida con las instalaciones, y reiteró dar lo mejor de sí para conseguir muchas cosas ilusionantes. Y así se pudo ver a Cathy en su primer entrenamiento como americanista. En sus historias Nayeli Rangel le dijo a Cathy que la apoyará donde sea que esté. Ofelia Solís escribía, Eres grande Cathy, y sin duda te ganaste el corazón de muchas personas, sé que te irá bien. Miriam García le dijo que la extrañarían y le deseó mucho éxito. Susy Martínez escribía, Mucho éxito Cathy, fue un honor entrenar y jugar contigo. Natalia Villarreal decía, Después de toda una vida de jugar a tu lado, hoy nos tocará seguir caminos diferentes, será raro verte con otra camiseta, enfrentarte aún más. Te quiero y hasta pronto hermana. Entre otras cosas. Según un artículo de Spian, Cathy Martínez decidió no renovar con Tigres Femenil debido a que tenía la intención de probar suerte en otro equipo, y no lo dudo ante el nuevo proyecto de América Femenil, quien la convertiría en una de las jugadoras mejor pagadas del país. Formando parte del inicio de uno de los equipos más poderosos de la historia de la Liga MX Femenil, donde se están contratando grandes jugadoras nacionales e internacionales, a la espera de más refuerzos, para crear un proyecto que supere a Rayadas y Tigres Femenil, con el fin de consagrarse con más títulos. Vladimir García informante de W Radio y tu DN, escribía este tuit, Cathy Martínez se convertirá en la jugadora mejor pagada de la Liga MX Femenil. Ahora sabemos las razones por las cuales Cathy Martínez se fue de Tigres. 1. La negociación histórica entre Tigres y América por Sebastián Córdoba y Cathy Martínez. 2. Las duras decisiones que tomó el club, donde tenían previsto su salida. y 3. Su no renovación con Tigres Femenil, tras su interés por jugar con América, debido a un poderoso proyecto y un alto traspaso como jugadora. Le deseamos a Cathy que siga brillando como la estrella que es. Gracias por ser parte de Tigres Femenil, llegaste a lo más alto, y ahora eres una histórica del club y de la Liga, no te olvidaremos. Y eso fue lo más destacable del equipo de Tigres Femenil, nos vemos en otro video incomparables. ¡Gracias!